Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca contra Santos Laguna por la Liga MX en el Estadio Nemesio 10. Posibles alineaciones. En el anterior duelo de la Liga entre ambos equipos, Santos Laguna se impuso por 3 a 1 en el Estadio Corona en noviembre. Félix Torres abrió el marcador para Santos Laguna en el minuto 35. Diego Medina y Juan Bruneta también vieron puerta. Tomás Belmonte marcó para Toluca en el minuto 93. Juan P. Domínguez, Thiago Volpi y Robert Morales han marcado la diferencia en la portería del Toluca esta temporada. Domínguez y Volpi son los máximos goleadores del equipo con 5 tantos, seguidos de Morales con 4. Harold Preciado ha sido la principal amenaza ofensiva de Santos, anotando en 15 ocasiones, incluyendo 6 goles en partidos inaugurales. Están empatados en la cima de la tabla de goleadores en la Liga 2023-2024. El anfitrión Toluca ha ganado sus dos anteriores enfrentamientos de Liga en el Estadio Nemesio 10 esta temporada. Santos Laguna buscaría su primera victoria de la temporada en partidos de Liga fuera de casa, ya que tiene 3 derrotas y un empate lejos del Estadio Corona. Santos Laguna se encuentra actualmente en una racha de 5 partidos sin ganar fuera de casa. No ganan fuera de casa desde noviembre del 2023 contra el Atlético de San Luis. En sus últimos 6 partidos de Liga, Toluca ha ganado 2, empatado 3 y perdido 1. Santos Laguna, por su parte, ha ganado 1 y perdido 5 en sus últimos 6. Alineación probable Toluca, Thiago Volpi, Brian García, Juan Escobar, Fédrico Pereira, Mauricio Isaís, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Maximiliano Araujo, Alexis Vega, Edgar López, por parte de Santos, Carlos Acevedo, Ismael Govea, Santiago Núñez, Bruno Amione, Mateus Doria, Joadán Carrillo, Franco Fagundez, Aldo López, Jair González, Pedro Aquino y Diego Medina. Toluca visitó a Monterrey el fin de semana, donde no se hicieron daño y quedaron 0 a 0. Marcador que los mantiene en la posición 9 de la tabla general con 10 puntos. Renato Paiva, director técnico del Toluca, dijo que los Diablos dieron una exhibición más equilibrada ante Rayados de Monterrey, lo que deja sensaciones positivas, en especial de cara a una serie de 3 juegos consecutivos que se disputarían en casa y en los que espera contar con el apoyo de la afición. Pero como llega Santos a la jornada 9, por su parte Santos viene de una dolorosa derrota en Ciudad Universitaria, cuando perdieron 3 a 0 ante los Pumas, resultado que los coloca en la posición penúltima de la tabla general con 4 unidades. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.